El Corazón de esa Bruja El Corazón de esa Bruja Pasó la pálida para tener de todo Tú sabes que yo soy tu flaco Yo no hay que ser un narco pero si un narco Hola, 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 Hola Adorando a mi fan y juntando el vine Importante, que me trabe suerte, porque por daño Voy a orinarte como si tu fueras baño Tengo un trabuco de esos que te causan daño No por un sonido y yo evanto tu rebaño No estoy pegado y ando del año Vivo de la calle, hasta aquí no hay engaño Tienes problemas con la poli, pa' mi no extraño Pero, pero cuando estoy loco tu página extraño Te pienso follando nena, tu sabes que yo no te fallo Voy, voy a hacerme rush, parto hechiza igual que cota Te hablo culento, te digo la bota El cabecilla de la calle, sabe que ella es nuestra Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Fumo mucha hierba y yo no tengo rasta Te hago cagar hasta que tu me digas basta En mi punto no se vende pasta Pero se genera mucha lana, mucha grasa Vámonos pa'l tosa nena bruja Tú solo gastas Siempre vamos a nunca robin' Esto es gilio jugando en la calle como si esto fuera un hobby Busco el dinero como en el mo buscaba a Dori Soy piloche y debajo el agua yo te lo vi Ando con el carro pero te hablo de la 40 Brrrr G-Strap, you bitch like my falopa So I give it not to you, bien, ya vi mi serio en mi popa Quiero que tú te quite la ropa Que me bailen Jordan y una rolita de estopa Coca Fuck, chota, bitch, fuck, chota, bitch, gang Y no le ponemos pa' usar la magia si yo ya le puse play Brrr, brrr, brrr Blizz is the hoy Fuck, chota, bitch, gang Gang, gang, gang Chota, 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 chota Gracias por ver el video.